¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Traemos nuevo videito Pero en esta ocasión, como saben, también soy un gran fanático de los juegos retro La verdad es que soy un gran fanático de Mario Bros Yo creo que algunos de nosotros también somos verdaderos fanáticos de él Y hoy voy a estar mostrando algunos truquitos que hemos estado mostrando a lo largo del canal Algunos de ustedes me han estado pidiendo que los haga Hoy les voy a mostrar cómo se consiguen las tres flautas La primera es muy fácil, como están viendo estamos en el mundo 1-1 Simplemente es colocarse sobre el bloque blanco Agacharnos, mantenernos ahí un cierto tiempo hasta que nos hagamos invisible Y correr detrás del telón Y así de esa manera obtenemos nuestra primer flauta Para la segunda flauta la vamos a conseguir en el primer castillo del mundo 1 Para esta ocasión requerimos llevar la colita como lo están viendo en pantalla Y desde esta parte nos encarregamos para poder volar y así subir a la parte alta del castillo Una vez arriba corremos y presionamos el botón de arriba Así obtenemos nuestra segunda flauta Tener la tercera flauta vamos a requerir el martillo, vamos a tener que vencer esta tortuga Yo para no arriesgar me puse la estrella, también quise hacerlo rápido Una vez derrotado vamos a proceder a pasar el nivel 4 Ya una vez pasado el nivel 4 nos colocamos al lado de la piedra Utilizamos el martillo que acabamos de adquirir Ese honguito como ya saben nos da un osito Pero para no hacer el video largo Vámonos a lo que vinimos Venciendo a las dos tortugas Hemos obtenido nuestra tercera flauta Y eso ha sido todo amigos No sé si ustedes ya sabían ese truco Coméntenlo en los comentarios Nos vemos Adiós